El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, ha compartido lo tratado en la comisión de seguimiento sobre las obras del Paseo del Bosque, subrayando la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas políticas del Ayuntamiento para la realización del proyecto. Como todos sabéis, es la tercera comisión de seguimiento del Paseo, siendo yo alcalde la segunda que se hace y, evidentemente, fue una petición que se hizo en el Pleno, que teníamos noticias de un borrador del famoso estudio de la estructura del parking. Ese estudio ha llegado al Ayuntamiento, llegó, si no recuerdo mal, el viernes y hoy se convoca la comisión. Ese estudio nos viene a decir que el parking a día de hoy no tiene riesgo de colapso y que la reparación de la estructura está en torno a un millón cien mil euros. Ruiz destaca el consenso alcanzado entre los partidos para dejar de lado las disputas políticas y centrarse en el bienestar de los ciudadanos de Puerto Llano, poniendo en relieve la urgencia de hacer realidad la renovación del Paseo del Bosque. Yo sí que les he pedido a todos los grupos y todos están de acuerdo que dejemos de hacer política con el Paseo del Bosque y que nos dediquemos todos a trabajar para sacar el Paseo del Bosque y que sea una realidad lo antes posible. Así lo han entendido, han pedido colaboración por parte también de este equipo de gobierno y yo evidentemente se la he dado. En esta obra vamos a ir todos a una y nuestro objetivo, tanto del Partido Popular, de este equipo de gobierno como del Partido Socialista, Izquierda Unida y de Bosque, es que nos dediquemos a trabajar para que esta obra sea una realidad lo antes posible. El proceso de renovación incluye la licitación para la redacción del proyecto de reparación del parking, ajustes en el proyecto inicial para cumplir con las normativas actuales y la necesidad de un nuevo convenio con la Junta para financiar la obra. Tenemos que sacar la semana que viene, vamos a intentar que se haga la licitación de la redacción del proyecto de reparación del parking. Los equipos técnicos municipales están trabajando en adecuar las mediciones y los precios del proyecto inicial que había y una vez que tengamos tanto el proyecto del parking como el proyecto inicial de la superficie del paseo se unificarán y saldrá la licitación. Esperemos que sea a lo largo de este año, pero no hay que olvidar que antes de poder sacar la licitación del proyecto conjunto tenemos que firmar un convenio con la Junta, igual que existía el convenio anterior donde firmaba la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento portugiano. Tenemos que cuando tengamos el número definitivo, hablar con la Junta, que se firme ese convenio donde ellos nos van a aportar el dinero para poder realizar las obras y la parte municipal que como todo el mundo sabe es contratar la dirección facultativa y en este caso los equipos técnicos municipales para llevar a cabo el proyecto lo antes posible. Se aborda la posibilidad de mantener elementos originales como la fuente bajo la premisa de la actualización de costes y la adaptación del tráfico, enfatizando la voluntad unánime de avanzar en el proyecto sin mayores modificaciones. La famosa fuente yo se lo he dicho a ellos, hay muchos vecinos que nos están pidiendo que se mantuviera esa fuente, nosotros eso sinceramente no lo hemos estudiado y tenemos que planteárselo a todos los grupos. Si queremos avanzar, eso ya sería una modificación del proyecto inicial, tenemos que estar todo de acuerdo y que tuviéramos equipos técnicos para poder modificarlo. A día de hoy el equipo de gobierno no se ha planteado ninguna modificación de ese tipo. Simplemente ver las mediciones que nos quedan por ejecutar, modificar los precios, actualizarlos al mercado y a partir de ahí empezar a trabajar.